Un saludo cordial, soy Rosalía Arteaga y el día de hoy les traigo un editorial titulado El retorno de la cívica y la ética. Buena parte de los padres y madres de familia, pero también de docentes ecuatorianos, han venido insistiendo ante los gobiernos de turno sobre restablecer las cátedras de cívica y ética en la educación formal ecuatoriana. También se menciona la lógica entre aquellas asignaturas que se dictaban en el pasado, pero que desaparecieron del pensum de estudios de los colegios de nuestro país. En estos días, parece que la iniciativa de la legisladora Dayana Pasley en torno a este tema cobra vigencia y se hará realidad para el periodo lectivo 2024-2025, lo que anuncia expectativas nuevas para la educación ecuatoriana. Desde siempre hemos insistido en la necesidad de que ese binomio fundamental, tal que es la casa y la escuela, asuma de verdad su responsabilidad de informar y de formar a los niños y a los jóvenes, trabajando en la integridad de este proceso, que no puede dejar de lado los valores intrínsecos a la calidad de seres humanos, pero también conscientes de que la sociedad requiere de personas cuyo accionar se enmarque en aquellos valores que son la base de convivencia pacífica de los pueblos. Esta realidad y esta necesidad se vuelve cada vez más imperiosa si sentimos que en nuestro país la carencia de la práctica de valores ha creado una sociedad convulsionada por la corrupción en todos los niveles de actuación de las personas, un escaso o nulo respeto por la vida, por los bienes de los otros, por la honra de los demás. Es en este sentido que las clases de ética, pero también el ejemplo que padres y maestros dan a sus hijos y discípulos, es fundamental. En cuanto a la cívica que tiene por objeto inculcar el amor por el país en el que se nace, sin chauvinismos, tiene que también tocar temas relacionados con el cuidado de la casa grande, que es el ambiente, la ecología. Desde luego la lógica que tiene que ver con la coherencia del pensamiento se plantea también como una de aquellas asignaturas que deben regresar al currículo de los colegios. Ojalá ello aporte sin déresis al pensamiento de los políticos y brinde instrumentos adecuados para la construcción del pensamiento y de la forma de actuar de los ciudadanos. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana.